No se siente como Julito No se siente como Julito allá en la playa ¿Ahorcado? ¿Ya estuvo? Lo que pasa es que no sigo practicando ese juego ¿La práctica? Sí, falta práctica ¿Puedo hacer? ¿Quién tiene 18 años? Hola, buenas, ¿de qué estamos hablando aquí? Ahorita estamos entrevistando a la señora Ah, ok, dale, yo soy la cámara ¿Quién nos conoció en la misma? En el área de Pumis ¿Y a usted le gusta más allá o aquí? ¿Y a usted le gusta más allá o aquí? Aquí para de paseo quizás Pero para trabajo mejor allá, ¿verdad? Para trabajo allá Sí, creo casi el mayor tiempo, ¿verdad? O sea, ya está bien acoplada Si nosotros fuéramos el primer día lloráramos, no va ¿Y a usted le gusta más allá o aquí? ¿A usted le gusta más allá o aquí? No, usted no, no, usted no ¿Y si yo me voy para Estados Unidos, usted me acepta y me da la posada? Mira, mira vos, queremos que este día te la pase súper bien Genial Así que hoy tenemos un juego muy especial Mira, hasta te fui a tortear primero Es cierto, verás que es lindo Las dos, ella y la otra muchacha ¿Viste? Sí Puede ser comida china sobre todo Comida colombiana ¿Qué más dijo? ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser? No sé qué es No sé qué es Hoy es como al estilo Nashville Es hot chicken Nashville Pero son, no sé si puede encontrar el pan ¿Cómo se llama? Bimbo No, bimbo No, bimbo El pan que es gordito Ajá ¿Cómo es la torta? ¿Cómo es la torta? No sé dónde he visto yo Mira, yo traigo la... Ya, ya Pero necesito como el pollo, la mía Y el pan Es como francés, pero así le harán chimbumbo Creo que en San Martín o en algo así Ah, es cierto En San Martín ¿Qué otra comida puede ser de qué países? Ah, colombiano Eh, pupusas De Venezuela Yo sé hacer las arepas Horrible Las cachapas también Pupusas puede ser Las arepas sí las he escuchado emocionalmente Ya, ya Ya, ya Ya, ya A Virayil Mira Que tenemos un reto Elegí a cualquiera de estas bichas hombres o mujeres para el reto A cualquiera Ok, la Besi La Besi puede ser Ok O la Nayeli puede ser la mía Ok, está bueno Una Nayeli O la Alejandra también Nano Nano Una primero y después una mujer Vaya Digo primero una mujer y después un hombre Una mujer y después un hombre Una mujer y después un hombre No, entre la Besi, la Nayeli y la Alejandra a quién? Una de las tres La Alejandra vente Vaya mami No la dejas decepcionar No la dejas decepcionar No la dejas decepcionar Vaya pues sí vamos bien Vamos bien Vamos bien Vaya entonces abran espacio por favor Pongan las luces Vaya este es un juego De habilidad Vamos a rezar espérenme Vaya Ponga atención Hasta ahí le siento que me vas a ayudar Pues la Yo ni he pesado ya me cansé Con todo mami Que color quieres? El rojo El rojo El rojo Ok Ella va a ser el rojo Y ella va a ser el azul Ok Las luces van a empezar a alumbrar Cuando veas el rojo El azul El rojo El rojo Cuando veas el rojo vas a correr rápido A tocarla A tocarla A tocarla En medio de tu autocen se apaga Y otra se enciende Vas a buscar el rojo Y ella va a tocar el azul Cada una que vayas tocando va a ir contando Aquí va a ir contando Uno, dos, tres La que haga más en un minuto gana Osea Si sos una chica fitness Ajá Le vamos a dar una presentación De dos de equipo Si sos una chica fitness No creo que una arruinada de estas te gana Ajá Porque Es que una cosa es ser fuerte Y otra cosa de nada Agilidad Agilidad No cosas diferentes Yo no soy ni fuerte Resistencia nada más Pero también entre nada Resistencia y agilidad O solo fuerza Yo casi por la fuerza Ah ok Pero tiene ventaja la Alejandra Ni una ni la otra Y esta que ni es mi fuerza Yo ni los dos Nada, nada Nada, nada Nada, nada Vale entonces Primero dos Dos voluntarios ¿Qué? Chape, Julio Chape, Julio Chape, Julio Vaya Chape, Julio Pero van a salir donde sea La cámara sacada Chape, chape, chape Chape, chape Nada más pues Julio Rojo dijo Julio Rojo dijo Vaya Centro, Centro Escuchen los Tigres Aquí están muy cerca De espalda pónganse De espalda los dos 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 Aquí ven Julio Aquí ven Julio Paga todo Capito Enrique Zapo Once rojo y diez azules Julio aquí ven 12, 11 13, 12 Aquí ven Julio 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 aquí ven 10 segundos 10 segundos 10 segundos 5, 4, 3, 2, 1 Vaya 28, 25 Bravo Bravo Vaya Ya te dice como es Es rojo Es rojo Y Abys son rojos Sores rojos Rejo rojos Versus azules vayamos Vamos pues Vamos vamos 1, 2, 1 Bus여 Vamos Allá ven mami Aquí ven mami Vamos Javi 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 ¡Vamos, Javi! ¡Ale! ¡Vamos, Javi! ¡Vamos, Javi! ¡Ale! ¡Segundo! ¡Ale, aquí viene mami! ¡Ale, Javi! ¡Ale, Javi! ¡Ale! ¡Aquí viene mami! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Vamos, Ale! ¡Ya pasó! ¡Bien! ¡Bravo, mami! ¡Fátima, está lista! ¡No, dice! ¡Está comiendo! ¡Vaya, el Chele quiere entrar a Mario con Paul! ¡Mario con Paul, para que prueben! ¡Vaya, el Chele con Mario! ¡Y mano con Paul por la Nayeli! ¿Dónde está? ¡Ah, está rujito, sí, puro! ¡Cama, el Chele conmigo! ¡Ingrato! ¡Vaya, qué color le van a agarrar! ¡Royo lleva a Mario! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, Chele! ¡Vamos, chicos! ¡Mario, aquí ven! ¡Mario! ¡Mario, aquí ven! ¡Aquí ven, Chele! ¡Mario, ya ven! ¡Vamos, Chele! ¡Ya no está! ¡Ya no está! ¡Ya no está! Las piernas te quedan, Chele! ¡La pierna te quedan, Chele! ¡Vamos, vamos! ¡Ya el Chele ya está cansado! ¡Ya! ¡Vamos, Chele! ¡Vamos, Mario! ¡Vamos, Mario! ¡Vamos, Chele! ¡Vamos, Mario! ¡Mario, aquí va, Mario! ¡Empate, empate! ¡Ay, ya, Mario! ¡Mario, Mario, Mario! ¡5 segundos! ¡Mario, llave! ¡Acá es Mario! ¡Empate, empate! ¡Y gana por 1, 27, 26, azul! ¡Eh, bárbaro, Chele! ¡Chele! ¡Y no le tenía a Feba! ¡Pura la amor de la Nayeli ahorita! ¡Y no le tenía a Feba! ¡Iba a dar el Chele! ¡Por el amor de la Nayeli! ¡Esto sí va a estar bueno! ¡Esto va a estar afectado! Nayeli, por favor, aquí enfrente, para que la motivación, la motivación... ¡La motivación! ¡La motivación! ¡La motivación! ¿A quién nos va a motivar? ¡El Rans! ¡Vamos, mi amor! ¡Ay, ya puedo, pero acercátele! ¡Haga la entrada del primer round! ¡No, tírelos, hija! ¡Pongállale, para agárrala bien! ¡No, no! ¡Mi amor! ¡Pongállale, para agárrala bien! ¿Qué estás dispuesto a hacer por la Nayeli? ¡Ocupar un minuto de mi tiempo! ¡Ah! ¡Ocupar un minuto de mi tiempo, sagrado! ¡Paúl, qué estás dispuesto a hacer por el amor de la Nayeli! ¡Todo, todo! ¡Oh! ¡A ver si aprendió Nano! ¡Nano, qué estás dispuesto a hacer por el amor de la Nayeli! ¡Ah, estoy dispuesto a ganarle a este manco! ¡A este... ¡Inútil! ¡Nayeli, a quién de los dos le va! ¡Ay, no sé! ¡A quién de los dos le va! ¡Yo, el que gane! ¡A quién de los dos le va! ¡Sé sincero! ¡No me voy a dejar si a Paúl o a Paúl no se van a dejar si a Paúl no se van a dejar si a Paúl! ¡Mita y mitad para que no se deshiera! ¡Ah! ¡No sea, 50 y 50! ¡Ah, ok, ok! ¡Vaya! ¡El que gane de ustedes dos se llama nada más y nada menos que... ¡Un beso mío! ¡Oh! ¡Má, no! ¡Má, no! ¡Má, no! ¡Má, no! ¡Mírenme cómo la... ¡Ja, ja! ¡Má, no! ¿Qué estás dispuesto a hacer por un beso mío? ¡Má, no! ¡Estás dispuesto a hacer desde aquí a la infierna y ya! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué marica! ¡Qué marica! ¡Ajá! ¡Ese es mariconada! ¡Vaya! ¡A la cuenta de tres! ¡De espalda, de espalda, de espalda! ¡Qué color! ¡Vaya! ¡A la cuenta de tres! ¡Uno! ¡Dos! ¡Y regresamos! ¡Siguiente video!